Hola, bueno, estamos acá en www.maxesport.com.au la nueva página de deportes que vamos a tener para antigas informándoles sobre lo que es hoy, mountain bike la parte de lo que se nos viene, la primera etapa del fronteron ya estamos a dos semanas de lo que es el 2 de abril, la largada de la primera etapa del fronteron en Cuaraí el desafío en Uteasal, 70 kilómetros y 45 kilómetros estamos invitando a todos para que nos acompañen el domingo 2 de abril a las 9 de la mañana en Plaza General Osorio, ahí en frente a la Prefeitura será la largada con el apoyo de la Prefeitura, Baiti López y MTB Artigas siempre apoyando lo que es este deporte estaremos promocionando y acomodando todo lo que es esta tarde haciendo el recorrido de los tres zonas promocionales un recorrido que es excepcional a lo que se han hecho otros años disfrutando de lo que es el paisaje mismo de ahí del Uteasal la largada para los profesionales será a 25 kilómetros acá de la ciudad por la BR, allí en la entrada del Arial un papel que dice Uteasal, allí sobre la mano izquierda que sale a libramento desde ahí estaremos haciendo el recorrido en toda la zona de Uteasal entrando al circuito de lo que es la categoría elite y principales de 70 kilómetros siendo que todas las categorías se juntan en cierta parte del recorrido para establecer así todo lo que es el Uteasal la llegada será a partir de 11 y media, 12 del mediodía dos horas y media más o menos de carrera a los líderes siendo que ya está todo organizado la plaza va a estar cerrada toda la prefectura de Guaraí va a estar apoyando en toda esa parte logística la entrega de premios será enseguida de que termine la carrera el último corredor tendremos un almuerzo también para todos los que participan un almuerzo ahí en uno de los restaurantes de Guaraí con la inscripción tenés derecho a eso están todos invitados tenemos gente de Argentina Brasil y Uruguay ya confirmados el domingo a las 9 de la mañana domingo 2 de abril a las 9 de la mañana plaza de Guaraí desafío Uteasal primera etapa campeonato fronterón 2017 están todos invitados los que quedan con la misma y bajas de la misma toda la ciudad contra la misma y ahora con la misma afirma la fruta se han permitido el número de la maquillitas y además Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.